hola qué tal yo soy sportgrimpy98 y hoy vamos con la qualifying round del evento de pascua como siempre mostramos los pilotos y la mecánica antes de empezar con las cinco carreras de esta qualifying round vamos allá con la primera carrera que será en el circuito de la verdad que ahora mismo no lo sé vamos allá en el circuito de verdad holanda vale pues vamos allá primera carrera que será en holanda al 0% creo que otro evento donde prácticamente no va a llover y eso sabéis que a mí no me gusta porque hay mucha gente que utiliza pilotos random en lluvia como puede ser cualquiera que sea como grossián que bueno que le cuesta mucho en lluvia y que no cambian y es un aspecto que hace que mucha gente se queda atrás y que sea más sencillo llegar a las posiciones más altas pero no es el caso y entonces pues bueno gente que utiliza siempre los mismos pilotos en este caso pues tiene más opciones porque en seco lo más habitual es que vaya a usar y los dos que vayan bien en seco bien es un circuito complicado de adelantar holanda no es un circuito fácil ni mucho menos un circuito que puede llegar a ser desesperante en algunos momentos pero sin embargo es un circuito bueno para hacer distintas estrategias porque tiene el factor de que no hay mucha degradación no puedes hacer una parada si quieres hacer siempre con neumático blando pero si tienes bastante margen para atacar en los estines incluso el sting que tienes que hacer de tres vueltas no es que tengas que estar ahorrando todo el rato así que es una muy buena opción puedes hacerla 3 2 2 como siempre pero gestionándolo en el momento adecuado y si te ataca el rival que está por delante tuyo tú quieres atacar tienes margen en los tres estines bien estamos sexto y estamos segundo el rival está en noveno con alexander álbum salió peor aunque louis amington pues estaba más atrás en parrilla y ahora pues louis amington tiene que quitarse de encima al red bull pero esto no son nada de adelantamiento aunque lo voy a intentar aquí no y vemos que alexander álbum del rival pues está adelantando pero está atacando a su vez lo que hace que aunque tiene mucho combustible porque alexander álbum siempre tiene mucho combustible y buena gestión de combustible pues bueno eso a la larga sabemos que nosotros vamos a tener más combustibles para los siguientes estines y bueno adelantamos al que iba con duro vuelvo a mostrarlo aquí que es bestape y luego todos los que están por delante van cobrando así que es el momento de ahorrar porque este es el sting donde vamos a hacer tres vueltas y luego pues tendremos más gasolina para intentar realizar algún que otro ataque así que bueno el rival no se quedará con alexander álbum que ha atacado o prácticamente las dos vueltas pues sigue bueno como les mencioné podías atacar aunque fuese a tres vueltas y en lo que ha hecho el rival y kimmy pues va a atacar para mantener ese margen con colby samington que bueno pues van a parar los dos en la misma vuelta y no quiero que se estorbe sin embargo kimmy ray con el del rival está haciendo un pequeño tapón porque no está atacando sino es de estos que suele haber varios que son bastantes radicales del sentido de a pues no ya olvídense lo que les iba a decir les iba a decir que hay muchos que para tener las cuatro vueltas completas de ataque después pues hacen que en ese primer sting no atacan en ningún momento pero no es el caso porque ha seguido y va a una parada veo que mete duro con alexander álbum y con kimmy me imagino que irá a una entonces lo que voy a hacer yo es con pista libre voy a atacar estas dos vueltas y luego pues tendré neumático más fresco y puede que incluso con kimmy raycones ya salga delante de él con luis amington no con luis amington habrá que adelantarlo si se puede en pista en el siguiente pero bueno tendremos esa oportunidad de hacer el doblete bien pasamos por meta tenemos bastante pista libre me imagino que habrá ahorrado estas cuatro vueltas con neumático blando para hacer esas cuatro vueltas y ahora va a ser tres vueltas de duro atacando las tres vueltas pero aún así nosotros tenemos pista libre estamos atacando con kimmy raycones y me imagino yo que vamos a salir delante de kimmy raycones del rival porque si estará atacando kimmy raycones del rival pero estará atacando con neumático duro lo cual le hace ir un poquito más lento con luis amington no creo que se dé el caso aunque viendo ahora el ritmo que llevamos estas dos vueltas pues puede que sí y ya no tenemos tanta gasolina para atacar en este último steam pero ya estamos por delante así que aunque esté atacando kimmy raycones del rival nos tiene que adelantar y no es tan sencillo en este circuito y menos yo que iré estas dos vueltas con neumático blando por lo tanto aunque vaya ahorrando no voy a un ritmo tan lento como el que va con neumático duro ahorrando quizás el que va con neumático duro atacando te puede adelantar contigo ahorrando con neumático blando no es tan sencillo aunque parezca que tú vas más rápido con el neumático duro en comparación a alguien que va con neumático blando ahorrando el juego no te lo pone nada fácil y es prácticamente imposible es decir en muy pocas ocasiones que alguien que vaya con neumático duro adelante a alguien que va con neumático blando ahorrando si se puede acercar lo máximo porque va más rápido pero no os creáis que es tanta la diferencia así que bueno aquí vemos que el alfa taurí se pasa de frenada o se va a largo y se va a la grava en esa última curva y concluye una carrera que la verdad que el rival ha hecho una estrategia que yo personalmente no la había visto nunca en este circuito he visto a gente que va a una parada pero va con neumático duro o bueno hace cosas distintas o intenta hacer 5-2 que lo puedas hacer con grosión por ejemplo lo que yo no pensaba que iba a encontrar nunca es alguien que fuese a hacer las 4 vueltas de ahorro con neumático blando y las 3 de duro atacando después es decir pusiste ahorro y estuviste 4 vueltas ahorrando que no te diga el neumático para hacer 4 vueltas pero lo hiciste con neumático blando ese ahorro hombre lo veo complicado de hecho se quedó sin neumático y eso hizo que saliésemos por delante tras su parada pero bueno eso es una decisión del rival y me imagino que sus razones tendrá bien vamos allá con esta segunda carrera que es en eeuu con un 50 por ciento de probabilidad de lluvia mencioné antes lo que eran las carreras en seco pero no sabía yo que este circuito iba a ser en lluvia así que mejor porque encima está lloviendo y para luis amington esto en clasificación es oro bendito fijaos quién es el rey de la clasificación en lluvia en este juego un juego inglés con luis amington siete veces campeón del mundo no había ninguna duda de que iba a ser el rey así que bueno vamos allá y vamos con una carrera que va a ser en seco ponía que podía llover pero dentro de seis minutos esta carrera ya está más que terminada así que con las temperaturas de 10 grados centígrados la 332 es la mejor sin ninguna duda luis amington que no ha adelantado en salida curioso curioso porque la cpu si fuese contra un rival es habitual que no se adelante pero contra la cpu no es tan habitual y bueno el rival seguía atacando yo no quiero que me pasa aquí que te estabas pasando de frenada con ahorro y otra vez te pasaste pues nada ahora no te pasa yo no quiero perder esta posición porque luego costará adelantarlo aunque un circuito que se puede adelantar y se puede meter a uno por medio mejor que mejor bien y ya no tenemos a nadie con duro por delante y eso es muy bueno porque entonces ya podemos ir a nuestro ritmo sin tener que quitarnos a nadie fijaos que nosotros ahorrando pues no es mucha la diferencia pero vamos un poquito más rápido que el red bull con neumático duro que posiblemente si no fuese la cpu si fuese alguien normal para seguir este ritmo de nosotros irá con consumo intermedio con consumo alto mínimo bien louis amington que quiero que salga delante del mercedes que está parando ya y kimmy raikkonen no lo hago porque la distancia es bastante amplia con el mercedes y no le va a molestar así que bueno parada en boxes en esta vuelta atacamos desde ya yo creo que ya tenemos neumático de sobra y vamos a presionar con kimmy raikkonen a alexander albun porque alexander albun pues ya va más justo de neumático y le sorprendemos aquí para intentar otra vez ponernos por delante bien la parada en boxes creo que no se molesta no hay suficiente distancia y veremos la parada en boxes del rival es más corta que la nuestra que puede ser y eso nos va a afectar en aquí efectivamente nosotros no tenemos una parada en boxes muy muy corta en eventos no es recomendable porque eso sacrifica mucha potencia y luego en clasificación eso afecta bastante pero bueno si tiene baja potencia pero luego tienes una buena salida como lo que acaba de tener en alexander albun del rival te pones por delante pues luego ya en carrera se supone que es mejor configuración pero lo que no queremos salir es muy atrás porque no siempre se puede remontar vale una vez explicado eso seguimos en nuestra línea y volvemos a encontrarnos con el red bull un red bull que lo encontramos pues en el anterior sting y lo tuvimos que adelantar hasta que no lo alcance del toro no voy a atacar porque prefiero ahorrar esta vuelta y media y luego poner ataque lo que pasa es que no quiero otra vez lo mismo que me adelante kimmy raikkonen del rival vuelta y media ahora esta vuelta y media pues ya la hago de ataque y otra vez pues estamos en las mismas que vamos a ver qué tal adelantamos vuelvo a mencionar en un circuito donde se puede adelantar bastante vamos a ver si el mercedes se va a boxes no va a la misma que nosotros y volvemos a estar en las mismas condiciones que alexander algo otra vez podemos sorprenderlo pero en este caso está atacando aunque con menos neumático que nosotros es decir tenemos la opción otra vez de ganarle en pista vamos a ver si nos quitamos hoy nos ha puesto parada con un luis aminto bueno la ponemos ya vamos a ver si nos quitamos que ya nos lo quitamos al mercedes y me la voy a jugar no sé si me va a dar el neumático pero quiero intentar mantener esta distancia entonces no puedo bajar la gasolina y tengo que seguir atacando para aquí en boxe no perder esa posición y ahora esto no ha acabado porque kimmy tiene tres vueltas de gasolina eso para kimmy no es mucho la gestión de combustible de kimmy no es tan buena como la de otros y entonces eso le va a afectar y viene por detrás alexander algo un alexander algo que en gestión de combustible es el mejor así que vemos ahí que no ha terminado la vuelta y ya tenemos dos al final me va a pedir que baje la gasolina y vamos a ver si le da lo suficiente suficiente margen como para mantenerlo el problema van a ser los doblados si te estás yendo por fuera como estás haciendo aquí estás perdiendo tiempo y yo no puesto ahorro todavía y eso pues ese tiempo extra vemos ahí que se nos está acercando y nosotros sin bajar la gasolina pues bueno ese tiempo es muy valioso al final y vemos ya que nos está pidiendo bajar esa gasolina estamos no hace falta que lo mencione pero se nota bastante que estamos siendo perjudicados por los que están doblados no nos están dejando fácil el adelantamiento pero al final nos dio el suficiente combustible pero vimos que se nos acercó una barbaridad incluso se nos acercó Kimi Raikkonen del rival bastante y eso es un factor no afecta tanto como antes que afectaba un montón y era un problema incluso cambiaba de estrategia para no encontrarte doblado pero bueno sigue siendo un factor a tener muy en cuenta francia francia por ricano un circuito pues no de los más bonito pero es un circuito que en este juego es bastante interesante las tres vueltas de neumático blando pues cuesta hacerlo un circuito que en este juego se puede adelantar si te quedas sin neumático te afecta una barbaridad en ese tercer sector porque es revirado cuando es revirado pues el agarre pierde mucho y va muy muy lento y entonces pues es un factor muy a tener en cuenta y por eso pues es bonito este circuito en este juego porque te da bastante juego y penaliza bastante al que comete un error así que bueno vamos allá saliendo sexto con la degradación que hay en este circuito vamos a la 4-2-2 con Luis Hamilton Kimi Raikkonen saliendo segundo la 3-3-2 aunque tenga que ahorrar muchísimo bien el rival lo ve con una visión bastante parecida a la nuestra y la clave es no perder pues la ventaja que en realidad sale el rival por delante de media pero no perder la ventaja en salida bien suelo atacar un poquito hasta que empieza la recta es decir hasta aquí en salida con Kimi Raikkonen y con Luis Hamilton pues hago lo mismo pero como está Luis Hamilton del rival justo por delante quise dar aquí la sorpresa perfecto para pues bueno aunque tenga menos neumático y menos gasolina para después ponerme por delante y bueno pues ahora sextos y primeros pues ahora es controlar la carrera viene al rival viene bastante rápido puede que haya hecho ese pequeño ataque que yo hice antes de más para pegarse detrás y en los próximos minutos veremos la evolución si el rival está atacando más en principio sí 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 está atacando muchísimo más y se nota bastante pero Luis Hamilton sigue manteniendo esa posición a Luis Hamilton del rival y con un McLaren por medio Kimi Raikkonen pues pierde esa posición con Kimi Raikkonen del rival tiene que ir con consumo intermedio y me imagino que se va a boxe no pues nada ha atacado mucho más eso para el final de este sting pues es clave saberlo y con Luis Hamilton pues seguimos por delante del rival vale yo suelo atacar después de esta curva hasta el final pero voy a atacar desde ya para intentar ganarle antes de la parada en boxe vale aquí se supone que está sin neumático ya pero no está perdiendo tiempo aquí ya se le nota y bueno al final me apure un poco llegué bastante justo pero hice la gestión adecuada y eso hace que a la larga que al final lo importante es pasar por meta delante no que ahora mismo estés por delante porque todo no te da más punto pasar por meta en la cuarta vuelta por delante del rival o bueno es clave al final la gestión por ese último sector tan revirado bien estamos quinto hay un retool por medio que nos está haciendo el favor de hacerle un pequeño tapón a Luis Hamilton del rival y vamos allá vamos a atacar tenemos pista libre vamos a mandarle unos segunditos extra que hagan que bueno una pequeña ventaja para el final que siempre es bueno y Kimi Raikkonen del rival que se nos vuelve a acercar me imagino que con suma intermedio nosotros no atacamos ahora en salida es decir tenemos un poquito más de margen para luego al final meterle ese reprise y meterle la distancia suficiente Luis Hamilton sigue por delante muy bien Kimi le voy a mandar un poquito aquí para mantener un poco la distancia básicamente tenemos ese margen y ahora volvemos a poner ahorro para en el último sector como vimos en el anterior steam pues no quedarlo sin neumático y poder atacar madre mía con consumo intermedio se nos está acercando bastante va muy rápido va a ir con consumo intermedio nada más pero vemos que el neumático pues no va muy sobrado bien Luis Hamilton está adelantando eso es bueno y Kimi Raikkonen le ponemos esta parada y Luis Hamilton ya está en esta vuelta también que va a parar Kimi atacamos el Kimi del rival está sin neumático se supone que ahora le tenemos que meter una distancia vamos a ver ahí está y esos segundos si él tiene una parada más corta que nosotros que la puede tener pues serán clave y Luis Hamilton que sigue adelantando y vamos a ver si en boxes le gana al Mercedes que es el que paró y mi raikkonen si no tiene problemas con los doblados va a quedar delante de que mi raikkonen del rival eso no hay ninguna duda porque gasolina tiene de sobra y luego Luis Hamilton tiene que adelantar a un Mercedes y eso sería la cuarta posición y hay un Ferrari hay un Ferrari ahí que no sé si le queda una parada porque el neumático duro lo lleva bastante gastado pero bueno vamos a ver qué tal de momento no podemos con el Mercedes nos está costando bastante Luis Hamilton versus Luis Hamilton ya lo adelantamos para el Ferrari y ya nos ponemos primero y tercero estaba claro que saliendo sexto el cuarto de los cuatro personas controlado por por equipos creados y no por la máquina pues bueno era muy difícil recuperar con la estrategia que llevaba el rival que era la adecuada saliendo tercero pues era muy difícil llegar a esas posiciones o prácticamente imposible porque tú tienes tráfico y el rival con que haga una buena salida y se quite a de la CPU yendo a nuestra misma estrategia pues no nos vamos a molestar vamos a ir ambos al mismo ritmo y pues la distancia va a ser considerable bien pues una vez concluida esta tercera carrera ahora hay que abrir el cofre de puntos recuerden lo mismo que siempre les digo abran el cofre de puntos porque eso les da carta y le da pues puntos ya vimos la actualización pues te dan puntos extra para la próxima temporada ya no sólo para esta es para la próxima también es una inversión sobre todo la gente que no tiene las cartas mejoradas siempre esos puntos de más pues no hacen daño así que bueno pues vamos con la cuarta carrera que es en Melbourne y al 0% y después de esta carrera tan buena me extrañaría mucho que la próxima carrera es decir en Melbourne pues no haya problemas con la clasificación recordemos que bueno pues Melbourne es un circuito donde se depende mucho de clasificación se puede remontar si en serie 12 pues la tengo muy vista y hay veces que desespera la verdad pero hay otras veces que hay rivales que van a dos paradas y tú saliendo por detrás con una pues esa carrera cuesta adelantar porque un circuito semi urbano al fin y al cabo y puedes remontar pero hay veces que saliendo sexto es mejor ya últimamente salir a la 3-3-2 porque se está pudiendo adelantar más que en otras ocasiones antes la 5-3 la utilizaba casi hasta saliendo segundo pero ya últimamente pues los pilotos pueden adelantar más tienen niveles superiores y pues ya últimamente vamos muchas veces a la 3-3-2 salvo en ocasiones contadas que salgas fuera de un top 10 por ejemplo así que bueno luis amington que hizo un adelantamiento y la pena es que no pudo con el otro red bull y hay que ver que es la clave vale no tenemos a nadie con duro por delante no hay que presionar a nadie podemos ir a nuestro ritmo y además vemos que el red bull que va detrás nuestro quiere decir que va con consumo intermedio con consumo alto porque no nos separamos de él aún así el rival quiere presionarle para quitárselo de encima o esa era la intención así que bueno y mi rey con en el rival nos está presionando también se nos ha acercado pero tenemos pues alguien que nos está cubriendo las espaldas como es luis amington así que ahora pues bueno esta vuelta nos la tomamos con calma y ya la próxima vuelta volvemos a atacar porque bueno esta vuelta será sólo una inversión para después poder marcar las diferencias mientras que él quizás vaya con consumo intermedio como ocurrió en francia y con el rival nosotros ahora con el ahorro ya ha hecho pues bueno podemos atacar y podemos marcar diferencias en esta vuelta pero creo que el rival también está haciendo lo mismo no va con consumo intermedio entonces luis amington que antes tendría que haber adelantado a la cpu y eso le es más complicado y hubiese gastado mucha gasolina en ese momento pues ahora puede atacar en esta vuelta y encima con la avería del rival creo lo adelantamos a ver si ya para en boxes kim y raikones así que no hay problema para adelantar lo siento por el rival tuvo mala suerte pero nos ponemos por delante el red bull tiene neumático duro vale con neumático duro va a una parada así que la misma estrategia atacar aquí se puede si se puede adelantar si hay necesidad no prefiero ahorrar neumático y cuando se vaya el red bull que va a parar antes que nosotros atacamos y marcamos diferencia para que cuando nosotros hagamos esa segunda parada que quizás el red bull va a una parada o salir por delante de él bien ya para pues ya tenemos pista libre pero no podemos atacar las dos vueltas completas con luis amington así que ahorramos un poquito y luego ya pues la siguiente vuelta atacamos tendríamos margen para atacar vuelta y media pues yo creo que sí pero estando primero y segundo no hay esa necesidad de apurarse y arriesgar hasta la última milésima aún así pues el rival está con consumo intermedio y no quiero que me adelanta ahí entonces parece un force india el coche del rival y pues para en esta vuelta me sorprende quizás quiera hacer un undercut pero con neumático duro aunque estés atacando pues bueno te has metido en tráfico y encima vas con neumático duro mientras que yo estoy atacando con neumático blando y con pista libre así que si mi neumático estaría más gastado pero en este juego esa diferencia no se nota se nota cuando llegas al 0% pero mientras que no llega al 0% de neumático puedes atacar así que bueno pues ya hacemos la parada con ambos pilotos y ya sólo queda llegar hasta el final la verdad no queda mucho más que comentar y pues vamos a ver la clasificación que hace tiempo que no la vemos porque siempre me parece curioso ver que pilotos en la temporada 2020 ponían por delante ponían al red bull y al mercedes luego ponían el ferrari que no fue el caso en la temporada 2020 luego llegaba al racing point y luego llegaba el haz que hace esa temporada pues estuvo bastante mal así que groseando debería estar por ahí pero el piloto en este juego pues era bastante bueno para ascender y entonces pues lo ponían por ahí luego como último el racing point de sergio pérez pues no es realista recordemos la posición de pérez en la temporada 2020 pues es muy distinta a la situación de esta carrera el william de latifi pues es realista kevin mannusen y jovin nazi por esa situación pues también es bastante realista riquiardo claro que riquiardo latifi y pérez tienen tres paradas quizás es por eso que están tan atrás que tuvieron algún accidente alguna avería o algo que les hizo pues salir más atrás y luego pues otra situación como russell pues bastante realista no ristan atrás no realista y ya acaba la carrera así que era sólo para bueno para entretener y hablar de algo mientras concluía porque no había nada interesante que ver dos vueltas atacando primero y segundo y con pista libre y sin nadie por detrás pues no te iba a accidentar un doblado eso no ha ocurrido nunca ni creo que ocurra así que bueno en la realidad se ha ocurrido me acabo de acordar de besta penocón en brasil pero bueno eso en este juego tantas casuísticas si no es un bug no creo que ocurra así que bueno toca monaco un circuito para concluir poco agradable recordemos que siempre nos da problemas porque clasificando no somos los mejores quizás habría que bueno sacrificar un poquito la clasificación o la carrera y poner más agarre y cambiar la mecánica pero la verdad es que nunca lo hacemos lo deberíamos de hacer pues yo creo que sí pero el cambio es tan pequeño porque en este juego a veces esas cosas no las nota tanto que yo al final pues no suelo cambiar pero si te daría un pequeño plus poner más agarre una parada en boxe más corta y pues bajar la potencia en este circuito que la realidad es que no sirve para mucho así que bueno vamos a hacer esta última carrera ya sólo queda concluir el vídeo y bueno de momento ha ido las cosas bastante bien y que salga luis amington noveno bastante por detrás de alexander álbum que es que peor clasifica pues bueno en esta carrera nos da igual en realidad eso es un reequilibrio seguramente alexander álbum del rival que suele salir más atrás pues el rival lo ha tenido muchas veces atrás y esta vez pues lo han puesto adelante pero vale la pena poner alexander álbum en este circuito hombre si tienes a otro yo considero que no porque no tienes margen de maniobra si tiene una mala clasificación y la suele tener bastante a menudo en este circuito así que una vez dicho eso vamos a divertirnos con luisa minton que tiene 82 de adelantamiento aunque los eventos no lo suele utilizar bastante bien no es bastante realista pero bueno en santa de bota vamos a intentar adelantar en todas las vueltas a la cpu y a la cpu se le puede adelantar en este circuito y además para con neumático duro y del resto pues queda poco por comentar así que vamos allá con esta carrera que nos vamos a centrar bastante en luis amington bien nos vamos a pegar al red bull antes de estas últimas curvas vamos allá salimos mal otra vez ha pasado las dos veces de frenada que casualidad pero lo adelantamos bien ahora queda el ferrari y tenemos no mucho neumático hay bastante degradación estoy viendo 31 grados centígrados y eso no me mola porque eso va a ser que no tengamos mucho margen para atacar al ferrari pero vamos a ser agresivos y vamos a hacer la misma estrategia en esta zona vamos allá no te me pases otra vez te me vas largo en esa curva pero le da tiempo no no y no tiene mucho neumático para seguir atacando así que bueno kimmy puede atacar puede llegar hasta el final y luisa minton que casi lo adelanta y se pegó bastante pero ahora ya no tiene neumático para seguir y está perdiendo un tiempo valioso para llegar a las posiciones de adelante y ahora se va a encontrar tráfico cuando para en boxe bien porque hay gente que como el ferrari e irá a una parada pero más larga de hecho no está parando nadie y nos vamos a encontrar bastante tráfico ahora a la salida del pil de bien todos con neumáticos duros o bastante complicado y kimmy pues sigue primero sin problema y además el que va segundo que es alexander algún está sin neumático va a ser la 53 sabéis que es otra opción no ya no sé qué va a ser sigue sin parar y bueno pues louisa minton es el que de momento puede remontar más el red bull no le atacamos porque entra en el pinlane así que otra vez detrás del red bull es vuelta a empezar pero esta vez yo creo que van a parar en la siguiente vuelta así que bueno los adelantaremos una vez haya parado ambos y no creo que lleguemos aquí mi récord en del rival así que acabaremos en cuarta posición y bueno no queda mucho más que decir de momento la situación es bastante cómoda alexander el álbum del rival sigue haciendo pues bueno no sigue haciendo gran cosa y bueno pues esto está listo para sentencia porque el rival quiso y al total serán aquí 45 puntos y ya estaría todo y me ataca y alexander el álbum del rival lo vamos a adelantar más tarde o más temprano y ahí está el adelantamiento así que bueno cuarta posición no vamos ni ni atacar porque no hay necesidad mete neumático de lluvia está queriendo perder puntos porque bueno porque luego el sábado y el domingo pues tiene el grupo más sencillo y no quiere pues encontrarse grupos difíciles porque quizás esa manera pues no podría puntuar bien y tendría muchos problemas para intentar conseguir pues lo que estábamos nosotros consiguiendo hasta esta última semana que es mínimo hacer un top 10 en la máxima categoría que lo hicimos tres veces seguidas y en el último fin de semana quedamos en la posición undécima y no pudimos hacer cuatro de manera consecutiva así que bueno para perder puntos como está intentando hacer el rival yo les hubiese recomendado que poner gasolina al máximo te quedas sin sin combustible no llegas a meta lo más lógico pero vemos que juega en categoría muy inferior para intentar ganar y aún así no ha ganado las tres teniendo los pilotos al máximo así que bueno nosotros concluimos con 232 puntos mucho más que los últimos eventos que creo que habían sido 222 10 puntos más aquí se nota tres dobletes uno con 46 puntos y otro con 45 nos va a tocar un grupo el sábado complicado pero así es más divertido así que bueno espero que les haya gustado el vídeo que les haya servido y nos vemos en próximos vídeos adiós 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 adiós